Saludos, aquí estamos esta semana de nuevo para compartir con ustedes todas las informaciones del área del turismo tanto internacional como nacional y muy buenas noticias sobre todo que compartimos con el ministro de turismo y este mes pues las noticias para República Dominicana son pues muy halagüeña y sobre todo prometedor el ministro de turismo pues dice que este mes tenemos prácticamente el doble de los turistas que llegaron en el mes de mayo, eso es importante tanto para la hotelería dominicana como también para los turoperadores, los agentes de viajes y para todas las personas que labora en este mundo del turismo, bueno tenemos informaciones importantes también de Europa donde ya en Francia, en otros países de la Unión Europea pues también a partir de la próxima semana pues ya la persona no tendrá que usar la macarilla obligatoria es el que ya pueden en todo lo que son los lugares abiertos pues pueden estar sin la máscara y así que tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes esta semana y La Asociación de Prensa Turística Adon Pretour es una institución que agrupa más de 600 periodistas y comunicadores nacionales y que también hay algunos que ya están en otros países. La verdad es que es muy arduo el trabajo que hace la Asociación de Prensa Turística, la cual cuenta con unas 14 filiares tanto en República Dominicana como en Miami y en Estados Unidos. Comento esto porque en esta semana se puso en circulación la nueva revista Turismo Dominicana, es una revista turística donde esta directiva actual, la directiva nacional que encabeza el periodista José María Reyes, pues puso en circulación esta revista en la capital. La verdad es que estuvo todos los líderes del sector turístico acompañados en esta puesta de circulación, incluyendo al ministro de Turismo David Collado. Aquí pudimos nosotros compartir también con el ministro algunas palabras con él, también interactuó con otros invitados que estuvimos en esta actividad. Bueno, José María Reyes, pues complacido de este logro que tiene la Asociación de Prensa Turística con esta nueva revista Turismo Dominicano, donde esta revista pues va a plasmar o ya está plasmando diferentes puntos turísticos, informaciones, reportajes y sobre todo es una guía de orientación para todos los viajeros. Esta revista va a circular anualmente el ministro y algunos de los invitados pidieron al presidente de Adón Preto, porque esa revista de tanta calidad no podía circular cada seis meses, pero siempre y cuando tenemos el apoyo de diferentes instituciones, las cuales apoyaron el primer lanzamiento de esta revista, pues seguro que se va a hacer estos cada seis meses. Bueno, pues vamos a escuchar inmediatamente las palabras del presidente de la Asociación de Prensa Turística, el licenciado José María Reyes. En abril, de abril a junio del pasado año, los conversatorios, situación actual en el retos del turismo dominicano. Conversamos y con los principales representantes de todos los sectores del turismo, con ellos discutimos a través de la plataforma Zoom y nuestro canal de YouTube, la situación del turismo y las perspectivas de desarrollo. Estos conversatorios se convirtieron en el más importante foro de debate del turismo en medio de la pandemia y la principal fuente de información turística para los medios nacionales. Logramos captar la atención de todo el sector turístico de la Asociación Dominicana en esos foros. Ahí participó desde el ministro del turismo hasta el representante del más pequeño refuerzo de turístico de la República Dominicana. Además, como la pandemia impedía el montaje del premio nacional del turismo que fue en Antigua, el principal premio del periodismo turístico no solo de la República Dominicana, sino de la región del Caribe. Y luego de haber compartido estas palabras emotivas del presidente de Adumpretour Nacional, pues también estuvo acompañado de los diferentes líderes y sobre todo patrocinadores de esta revista. Se realizó este lanzamiento en el Hotel Lina, que siempre estas empresas son muy amigos de Adumpretour y sobre todo el apoyo que dan en cada actividad que siempre organiza Adumpretour. Bueno, pues también aquí compartimos con uno de los pioneros del turismo que tanto el David Collado como los invitados que tuvimos hoy, pues no conocíamos esta historia de Johnny Ventura ligado al sector turístico, donde él dice que el turismo nació no de playa, sino del merengue y que él estuvo acompañando siempre a los diferentes personalidades que iniciaron el turismo en la República Dominicana como Jaime Miolán. Él dice que cuando le decían a Jaime Miolán que dónde estaban los turistas, decía que estaban en la cabeza de Jaime, pues él estuvo acompañándole y que uno de los primeros viajes que hicieron, uno de los primeros turistas, uno de los primeros turistas que llegaron a República Dominicana, pues vinieron para un festival de merengue que hicieron aquí en la capital. Don Ángel Miolán, acompañado de Johnny Ventura y otras personalidades. Así que vamos a compartir con ustedes también algunas de las palabras que nos, las historias que nos cuenta y nos narra tanto en la actividad, como también en la revista, nuestro artista, el líder en la música del merengue, Johnny Ventura. En la circunstancia, don Ángel invita un día a la Rosa Duarte, Cristina Benson, a un grupo de personas entre los que invitaron a él. Era un encuentro para procurar una lluvia de ideas en la que pudiera salir en qué apoyarse para motivar que el turista viniera a la República Dominicana. Y para aquellos días ocurría algo simpático. Yo era contratado cada año en Puerto Rico, porque la figura mía estaba muy fuerte, popularmente hablando, en esa isla. Pero se me contrataba para llevar turistas de Puerto Rico a las Islas Vígenes, San Croix y San Tomo. Entonces, yo hablé de eso y dije que si se procuraba conseguir una fecha importante de Puerto Rico, que tuviera semana larga, de más de tres días de fin de semana, entonces podíamos replicar aquí y traer los turistas, en vez de llevarlos a las islas, traerlos aquí. Y esa idea no sabía que iba a aprender, pero aprendió. Fue acogida y se empezó a promover la Semana Domínico-Boricua. La Semana Domínico-Boricua que era, digamos, el mes de julio y de agosto. ¿Qué pasó entonces? Vino un cargamento de turistas de Puerto Rico. A República Dominicana. Y yo, sorpresa, estábamos trayendo los turistas y no teníamos la capacidad para el desborde que hubo de Puerto Rico hacia acá. Muchos turistas, hembras y hombres, entonces fueron hospedados en casas de familia. Ofrecíamos una habitación. Y ahí nacieron dos cosas. Primero, una relación muy estrecha que ya existía entre República Dominicana y Puerto Rico, pero empezaron a salir los matrimonios también. Qué bueno conocer todas estas historias del turismo y tantos actores que han estado al frente para que República Dominicana sea lo que hoy conocemos como el destino preferencial para el Caribe del Caribe. Y ya pues tenemos turistas que llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, los rusos son unos turistas que ya hacen, están haciendo muchas llegadas en las diferentes empresas de Punta Cana y también están llegando a Puerto Plata. Es decir, es decir, que tenemos turistas de todas partes del mundo gracias a la iniciativa de estos procursores, de esta persona que creyeron en el turismo dominicano. Bueno, pues compartimos también con el ministro de turismo, David Collado, dije al inicio que me gustó su forma de llegar. No llegó con ese aparataje que estábamos acostumbrados cuando llega un ministro, que mucha gente alrededor, que todo el mundo no llegó. Señores, la verdad es que quiero aquí resaltar la humildad del ministro de turismo, David Collado, una persona que se acercó a todo el mundo, que compartió, que escuchó, porque este es un momento donde la gente aprovecha para acercarse a él, para decirle las diferentes necesidades que tiene, que tiene el sector. Ahí estuvo, estuvieron algunos de los presidentes de los clústeres de la República Dominicana solicitándole acercamientos, solicitándoles a algunos. Todo el mundo pues tuvo la oportunidad de compartir con David Collado. Pero vamos a escuchar también las palabras del ministro David Collado, donde también pues habla acerca de lo importante que esta revista para la República Dominicana y sobre todo para lo importante que es la prensa turística para el ministerio y para la República Dominicana, porque los periodistas, los comunicadores de turismo somos los que destacamos lo bueno y lo malo del sector. Y la verdad es que él se siente muy agradecido de esta institución. Así que escuchemos al ministro de turismo, David Collado. Comprometido con a don Retour, comprometido con trabajar de las manos, de la prensa, de los hombres y mujeres que han trabajado durante tantos años por destacar nuestro país. Me siento afortunado y orgulloso de que la vida me haya dado la oportunidad de poder trabajar por alto tan breve, promover mi país. Trabajar en medio de una pandemia en la recuperación del turismo, trabajar por 500.000 dominicanos que viven en este sector, por el 15% de nuestra economía, ya que el turismo representa un 15% del producto interno bruto. Trabajar por 7.500 millones de dólares que entraron al país en el año 2018. De eso se trata. A veces cuando escucho que el turismo es vanidad, que el turismo es delito, que la República de Punta Cana, la República de Román, me quedo asombrado y no entiendo cómo no ven la película completa, cómo no ven a los guías turísticos, cómo no ven a los tour operadores, cómo no se ven a las pequeñas agencias de viaje, cómo no se ven los pequeños restaurantes, y cómo no se ven que esos hoteles, todo incluido, son fábricas de consumo. El jugo que se consuma, la lechuga, el tomate, la carne, todo viene de la República Dominicana. Y nosotros estamos trabajando con mucha humildad, de la mano del sector privado, con transparencia, con amor, por la recuperación del turismo en la República Dominicana. Y necesitamos todo el apoyo y la amplitud, ellos haciendo su trabajo, de una prensa independiente y crítica, pero también amigas de la República Dominicana. Debemos destacar lo bueno que tiene nuestro país. Y lo más bueno, lo más importante que tiene la República Dominicana es sobre él. Puedo decir hoy aquí que nosotros entendíamos que el mes de abril había sido el mejor mes del turismo en la República Dominicana. Y así lo fue en ese mes. Pero mayo creció casi un 20%. Históricamente el mes de mayo y el mes de septiembre son los meses más bajitos del turismo en la República Dominicana. Sin embargo, mayo fue el mejor mes en el mes de mayo. Y hoy puedo decir aquí que al día de hoy han llegado a la República Dominicana 200.000 extranjeros. Es decir, que el mes de junio lleva ya un 26% por encima del mes de mayo. Es un crecimiento sostenible del turismo en medio de esta pandemia, en medio de un rebrote, en medio de todas las dificultades que ha venido el país. El turismo sigue de una manera firme, fuerte y concluyente. La Organización Mundial del Turismo y su secretario general felicitó públicamente un futuro en el trabajo Martín a la República Dominicana por ser un ejemplo del manejo del turismo en medio de una pandemia. La WPTC, la señora Gloria Gargara, destacó y felicitó a la República Dominicana por el manejo del turismo en medio de la pandemia. Fogo al Quix y así otras instituciones. Y esto no es un trabajo del ministro del turismo. Realmente no me considero un ministro, me considero un gerente que la vida de Dios me ha dado la oportunidad de gerenciar el turismo en la República Dominicana de la mano del sector privado, de la mano de la prensa y de la mano de toda la calle Nueva Lora. Lo único que he hecho es saber escuchar y aprender de lo que saben. Que Dios bendiga a nuestro país y felicidades a nuestro país. Gracias a todos los que estuvieron acompañando. Quiero agradecer especialmente a Yamira Taveras, la periodista y comunicadora que estuvo con nosotros ya como miembro de la filial, acompañando de Yamira Espasada, presidenta de esta institución. Y estuvo pues acompañándome en esta invitación especial que nos hiciera la Asociación de Prensa Turística Nacional. Fue encabezada por José María Reyes con Jenny Lovera y un equipo de profesionales que se agrupan en esta importante institución. Así es que gracias a todos por haber compartido con nosotros esta información del lanzamiento de la revista Turismo Dominicano, primer lanzamiento de Adumpretour, Asociación de Prensa Turística. La Asociación de Prensa Turística Agencia de Viajes de Gómez U. Recuerde que nosotros pues conocemos el país, conocemos los hoteles, dónde están ubicados, cuáles son los que están buenos, los que están malos, que servicios. Ay señores, todo eso nos lo da la experiencia. Es que tenemos más de 20 años en el área turístico, conociendo tanto lo nacional como lo internacional. Conocemos muchísimo de los países. sabemos cómo usted prepara la maleta qué llevar en el equipaje, todo eso pues nos lo da la experiencia y es que agencia de viaje Gómez Sur tenemos más de 20 años organizando sus viajes y sus vacaciones, llámenos estamos solamente en Santiago señores, por si acaso le llaman de otra ciudad como Gómez Sur, estamos solo en Santiago, tanto en la Sabana Larga número 58 como también en la 27 de febrero número 27 puede llamar 809-583-2200 de nuestra agencia de viajes Gómez Sur recuerde, Sabana Larga número 58 ahí estoy yo personalmente para atenderle y darle todas las informaciones necesarias agencia de viaje Gómez Sur, hoteles excursiones viajes internacionales, todo lo que necesita, pues lo tenemos en un solo lugar, agencia de viajes Gómez Sur y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noticias para este verano en nuestro canal de YouTube de Viajes con Yomaris. Y el ministro de Turismo, David Collado, pues ha dado unas muy buenas informaciones acerca del aumento y el crecimiento de la visita de turista a nuestro país. Y es que las informaciones que nos da es que con relación a los meses anteriores, sobre todo el mes de abril y mayo, pues el turismo en este mes de abril de junio, pues tiene ya un 25 por ciento de crecimiento con relación a esos meses. Están vacunados, saben que todo tienen su están protegidos. Eso es muy importante para los visitantes. Yo pienso que eso es uno de los motivos más importantes a que tenemos ya más del 25 por ciento de los turistas extranjeros que están llegando a este país. Así que eso es muy importante para nosotros. Otra de las informaciones también que nos dio el ministro de turismo este jueves, pues también son muy importantes. Y es que en junio, por ejemplo, junio, con relación a estos meses, supera unos 5 mil por ciento con relación al mes, al año pasado. Es decir, que junio del 2021 superó al 2020 con una mayor cantidad de turistas y estando llegando del país proveniente de Estados Unidos y que ya están inoculados contra el COVID en un 90 por ciento. Además, aseguró que pese a todas las dificultades que ha dejado la pandemia en la República Dominicana, el sector sigue firme, registrando un crecimiento sostenible con mira a la recuperación total. Es muy importante. Así manifestó que la recuperación responsable es una evidencia en el crecimiento del turismo en cada mes. Tal como yo decía, pues se ve a República Dominicana ya como un turismo responsable. El crecimiento del turismo cada vez es gracias a un esfuerzo conjunto de los sectores públicos y privados y que al día de hoy han llegado a la República Dominicana en el mes de junio. Uno doscientos mil extranjeros, es decir, un 25 por ciento más que los visitados en el mes anterior. El ministro también dice que cree firmemente en la recuperación del turismo tras destacar que el crecimiento de abril y mayo y que vamos arribando pues ya a seguir siendo uno de los países con un turismo sostenible, que es también otra de las cualidades que está jugando el país como turismo limpio, sostenible, importante, cuidando el medio ambiente, cuidando a la persona, cuidando a la vegetación, cuidando a los mares. Y eso es muy importante porque eso es lo que está buscando la persona en este momento. Quiere calidad de vida, quiere estar tranquilo y todo eso pues lo da la el turismo sostenible. También pues el ministro dice que él no se considera un ministro de turismo, sino un gerente, una oportunidad que le ha dado el presidente y la República Dominicana para poder ayudar en este sector, que para él es la verdad muy, muy conocer el turismo para él, dice que es lo mejor que le ha podido pasar como ministro y como ser humano. Gracias. 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 La Caribe Tropical en Punta Cana. Gracias. 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 Gómez Sur. Tenemos más de 20 años organizando sus viajes y sus vacaciones. Llámenos. Estamos solamente en Santiago, señores. Por si acaso le llaman de otra ciudad como Gómez Sur. Estamos solo en Santiago, tanto en la Sabana Larga número 58, como también en la 27 de febrero, número 27 frente. Puede llamar 809-583-2200 de nuestra agencia de viajes Gómez Sur. Recuerde, Sabana Larga número 58. Ahí estoy yo personalmente para atenderle y darle todas las informaciones necesarias. Agencia de viajes Gómez Sur, hoteles, excursiones, viajes internacionales, todo lo que necesita, pues lo tenemos en un solo lugar. Agencia de viajes Gómez Sur. En el otro lado, 1000 clave sur la cabana larga con la 35 mil cuevares en este saludo por обычно mu Odi Sur. Las lineage Gómez Sur. Pará los invitados que tienen consaculado o de��izada Salud. ¡Le gusta el tratador! Te van de tu enfadar una cadena y suficie. Te van de tu enfadar otra cadena del 1002. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues continuamos nosotros con el desarrollo de nuestro programa y esta vez estaremos hablando de Cabarete. Cabarete se ha constituido uno de los lugares más importantes de playa y sobre todo la conservación del medio ambiente. Recuerden que Cabarete ha sido famoso por los diferentes deportes acuáticos, por ejemplo, como el surf, el surfing y diferentes importantes personalidades de esta área que vienen a jugar y a competir en las aguas de Cabarete. Pero esta vez se está anunciando un festival, el festival holístico de Cabarete que se llevará a cabo del 25 al 27 de junio. Aquí en este festival que se va a desarrollar desde el viernes hasta el domingo, pues se llevará a cabo diferentes charlas, congresos. Sobre todo, pues van a estar muchísimas personas del sector del medio ambiente, donde lo que se pretende con esto es seguir cuidando el medio ambiente, seguir cuidando a Cabarete que ya se está convirtiendo en una de las zonas más cuidadas en la protección del medio ambiente. Entonces, nosotros queremos agradecer a la señora Grullón, quien hizo un acercamiento con la Asociación de Prensa Turística con Adombre Tour para invitarnos, sobre todo para que podamos compartir las diferentes informaciones acerca de este importante evento que se llevará a cabo del 25 al 27 de junio. Bueno, ustedes saben que todo lo que es el festival holístico tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, cuando usted quiere cuidar la vegetación, cuidar los animales. Entonces, ellos están inmersos en tratar de fomentar esto en toda esa parte de la zona norte de la República Dominicana y es muy importante para nosotros, sobre todo porque ustedes saben que el cuidado de las playas, de los ríos, eso tiene que ver mucho con que pueda perdurar el turismo en esas áreas y que la gente ya está buscando tranquilidad. Hoteles, muchos de los hoteles pues se han unido porque hay hoteles que se dedican solo a la vitalidad, a la salud, al reencuentro con el mismo. Y entonces, estos hoteles se han involucrado con este tipo de evento. Así es que tendremos más informaciones del 25 al 27 en Cabarete, todo lo que se llevará a cabo este festival holístico. Cabarete, pues a mí me fascina. Ustedes saben que ahí tenemos las mejores playas. Cuando me preguntan y hablamos de Cabarete, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer? Yo digo, bueno, para mí es uno de los lugares más espectaculares, más especiales, sobre todo porque tú tienes la facilidad de poder caminar en las playas. Los restaurantes y los hotelitos pequeños que están alrededor de la playa, eso para mí me recuerda mucho cuando tú vas a Cancún, cuando ese tipo de playa, donde ahí se hacen los eventos, donde hay una persona tocando guitarra, donde están los... Es que realmente se vive una vida, un ambiente diferente en las playas Cabarete. Así es que si no la conoce, le invito a conocer Cabarete, donde también se han firmado importantes películas, donde actores, actrices, pues llegan así de pronto a pasarse un fin de semana en esta importante ciudad de la zona norte. Así que gracias a Inés por compartir con nosotros estas informaciones del nuevo o el próximo festival holístico en esta importante ciudad. ¡Gracias! 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 señores, todo eso nos lo da la experiencia es que tenemos más de 20 años en el área turístico, conociendo tanto lo nacional como lo internacional conocemos muchísimo de los países sabemos cómo usted prepara la maleta, qué llevar en el equipaje, todo eso pues nos lo da la experiencia y es que agencia de viaje Gómez Sur tenemos más de 20 años organizando sus viajes y sus vacaciones, llámenos estamos solamente en Santiago, señores, por si acaso le llaman de otra ciudad, como Gómez Sur, estamos solo en Santiago tanto en la Sabana Larga número 58 como también en la 27 de febrero número 27 puede llamar 809-583-2200 de nuestra agencia de viajes Gómez Sur recuerde, Sabana Larga número 58, ahí estoy yo personalmente para atenderle y darle todas las informaciones necesarias agencia de viaje Gómez Sur, hoteles excursiones viajes internacionales, todo lo que necesita, pues lo tenemos en un solo lugar, agencia de viajes y nosotros y nosotros y nosotros bueno queridos amigos de mi canal de YouTube Hoy estoy visitando el Hotel Meliá Caribe Tropical aquí en el área de Punta Cana, así que desde aquí le voy a llevar toda mi experiencia de lo que he pasado aquí, cómo me ha ido, las recomendaciones del hotel que no me ha gustado, todas esas informaciones pues yo se las voy a llevar como siempre aquí en mi canal de YouTube de Viajes con Yomaris. Así que espere próximamente mi experiencia vivida en el Hotel Meliá Caribe Tropical en Punta Cana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto señores, agradecerle a todos ustedes que cada día me siguen en las redes sociales, tanto en Facebook como también en Instagram y también en Twitter. Y en mi canal de YouTube de Viajes con Yomaris, ahí usted se puede enterar de muchísimas cosas importantes, todos los días estoy subiendo, posteando videos, de todo en el canal de YouTube. Así que si no se ha inscrito, comience a inscribirse porque vienen muy buenas noticias para este verano en nuestro canal de YouTube de Viajes con Yomaris. Gracias. 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 Así que cerramos Jonathan con uno de los de los espectáculos que se presentó en el Soberano Señora nos vemos ya la próxima semana aquí en nuestro programa Así que cuídense mucho aquí por favor terminen de vacunarse que yo también estoy esperando mi segunda noche nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!